Los primeros pagos compensatorios a sonorenses perjudicados por el derrame de 40 millones de metros cúbicos tóxicos de Grupo México en el río Sonora se realizaron ayer por parte de los gobiernos federal y estatal. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, y el gobernador Guillermo Padrés entregaron cheques a ciudadanos que resultaron afectados en su salud y productores agropecuarios. Además, iniciaron la repartición de tinacos que se instalarán en cada una de las casas. En su mensaje, el Ejecutivo Estatal reiteró que la entrega de los primeros 500 millones de pesos del fideicomiso, de más de 2.000 millones de pesos iniciales, es una gran noticia para los más de 25.000 sonorenses afectados, pero solo el principio de lo mucho que queda por hacer. Para Elimparcial.com, Alejandra Meneses.